Nicotina, metadona, cafeína, cocaína, coveína, ayahuasca, heroína, marihuana, ketamina, mescalina, oxicodona, silicilina, fetaminas, metanfetaminas, benzodiazepinas, crack, centanero. Pero lo que más me ha hecho daño es la Coca-Cola y los gansitos de Loxo. Hongos, poter, hat, roinol, crocodil, valium, dilinorum, esteroides, inhalantes, éxtasis y disolventes, fracajonga, hc, lc, d, d, t, t. Pero lo que más me ha hecho daño es la Coca-Cola y los gansitos de Loxo. So, nicotina, metadona, cafeína, cocaína, coveína, ayahuasca, heroína, marihuana, ketamina, mescalina, oxicodona, silicilina, fetaminas, metanfetaminas, benzodiazepinas, Claro que un panino, es uno, ya que te pones. Es uno, ya que te pones.